A la educación, es lo que hemos venido pregonando nosotros, una alcaldía cercana, una alcaldía no distante, alcaldía de territorio presente, que siempre de una forma u otra estamos cerca a los ciudadanos de San Borondón. Hoy en algo especial, una entrega de tablets, somos hoy el único cantón que al día de hoy estamos inaugurando obras, seguimos con los proyectos sociales y hoy con algo que fuimos el primer cantón en hacerlo y hoy lo seguimos haciendo, entrega de tablets, proyectos importantes para la juventud, oportunidades para la juventud. Hablaba Eduardo ahorita, él es uno de los becados de Cotec, es algo que te lo ha ganado. Tú como los mejores bachilleres de San Borondón, una beca completa para que ustedes continúen sus estudios, ustedes puedan salir adelante. Esto es algo que ustedes se lo han ganado, aquí nadie quiere nada regalado. Este es un premio al esfuerzo que han venido haciendo ustedes. Por eso nosotros hablamos de esta cercanía que tenemos que tener, ciudadanos con alcaldía, poder trabajar de la mano y levantar este cantón. En momentos duros, los cuidamos, en momentos difíciles, protegimos. Y hoy estamos aquí, de la mano juntos, para poder salir adelante. Hemos pasado momentos muy difíciles, hemos pasado momentos muy, muy, muy duros. Pero seguimos aquí, con proyectos importantes como este de entrega de tablets. Seguimos con las becas para los mejores graduados. Estamos utilizando colegios técnicos o incluso universidades que puedan venir al cantón. Estamos trabajando en todas esas facilidades. Cuando se puedan, seguiremos con el proyecto de buses que transporten a los estudiantes gratuitamente a Huelletil. Y así, infinidad de proyectos muy importantes para la juventud sanborondeña. Creemos en ustedes. No me gusta decir que la juventud es el futuro. La juventud de San Borondón es el presente de San Borondón. Es quien está levantando a San Borondón. Y es con quien juntos vamos a reactivar este cantón. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo bien. Hoy San Borondón es un ejemplo a nivel nacional e internacional de cómo se hacen las cosas. Poco a poco, técnicamente, pero de una forma, a un paso seguro, de una forma correcta, haciéndolo bien. Chicos, solo me queda decirles a todos ustedes que algunos están ya estudiando, otros van a comenzar a estudiar, otros que próximamente lo van a hacer. Cumplan sus sueños. Que nadie les diga que hasta dónde pueden llegar. Ustedes se ponen los límites. Cada uno de ustedes se ponen los límites para salir adelante, para ser mejores, para trabajar por su cantón, por su familia, por sus padres, por sus hijos, quienes tengan hijas también. Hablo especialmente también para las mujeres aquí presentes. Las mujeres que ustedes hoy son bachilleres, sigan con sus estudios, sigan preparándose, salgan adelante. No se limiten a nada. No se techo se lo ponen ustedes. Nadie más que ustedes. Y ni el cielo alcanza para poner un techo tan grande a todo lo que cada uno de ustedes puede lograr. No me queda más a todos ustedes que felicitarlos. Sigan adelante y cuenten con esta alcaldía. Vamos a seguir trabajando de la mano para levantar este cartón. Muchísimas gracias a todos.